Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También maté el corazón Oh, 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 dale, don, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda es extra de Chanel Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda es extra de Chanel Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Dile que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, esto es de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al fin que le puse tu circo Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos, vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro, ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby, yo soy el que es Tu este dinero, puedo gastarlo junto Tú quieres el paté Sí, pa' que brille mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo abrigo con kilos Dicen que así es bandido Dile que se miente el mundo, no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo, tú te vas Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se traje Chanel Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se traje Chanel Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco ese juri ya tiene Todo el mundo le tira pero con ninguno ella quiere na' De las puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa y tienes todo lo que me incita a pecar Y es que tu padre no te quiere conmigo Y es que tu padre no te quiere conmigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas Lo 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 night Tres una amiga y nos tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Red Jedi Marciano Dime Rio Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso rey pa' mover la cola Dar casquillo y buscarse un nuevo flete Vena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Saca eso Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby que rico se siente Bailando con toda mi gente Me ayudando a los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantos no con los fantoches Volvía a los perreos Arriba en el chera Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a explotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y caro el jean El chin basó Ponte bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Toma y tose en el cuello frozen Cuando me voy el culo ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzgarte yo te lo advertí Que las otras suenan o no A mí me dice que sí, sí Tomate una botellita por mí El barito tuyo llámelo, baby Fumeteo, bellateo En R.D. esto es teteo J.P.R. en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como Dios Tienen el propio meneo Y que dijo que fue en tú ¿Dónde está que no la veo? Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, la mujer jota Hay más que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' Medallo Que chimba sos Chris MJ Karol G, la bichota Ryan Castro Saga, 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 saga Es el cantante del ghetto Desde Medallo pa'l mundo Pa' que sepa Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se falta un GPS Me cierra memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le he dictado Lo medio a que mate La tengo haciendo Yo que hay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare Nos pide que pare Cuando la toma te mata Alcohol y molina el DNA Ella no frena Cuando me termina No hice lena Cómo se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha en trona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fucking zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro Mientras yo le daba Yeah, yeah I know Imagina un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles Sin nada Nuestro location No lo tiene Google Más Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga Más el time club Volvamos a chingar Después del nap La party Como esta pista De visar rap It's a rap Alcool y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brinca morena Quiero que la hecha a entrenar Estoy pa' ti Pide el amor Lo que te tira No está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello 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 Baby I know, baby I know La noche está pa' un Philly, pa' bellaquial Si tú te pegas, yo te voy, yo dale, mami, hasta abajo No te hagas de rodar Señorita, yo te quiero y perrear Señorita, yo te quiero y perrear Señorita, yo te quiero y perrear Hasta abajo de ti, yo me voy a drogar Baby P-E, doble R-E-A-M-E No tengas miedo, que yo sigo en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale pilones a mami, que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte Guayal, guayal, encima de mí A mí qué hice, tú lo haces ver Señorita, yo te quiero y perrear De noche estás por un fili pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te voy a llodarle Mami, hasta abajo no te hagas de rogar Señorita, yo te quiero y perrear Señorita, yo te quiero y perrear Señorita, yo te quiero y perrear Hasta abajo de ti, yo me voy a drogar Yo no te voy a rogar, pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami, despuérdate, viro y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borrachera histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extraís Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un cantito, es el chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte guayar, guayar encima de mí Mami, ¿qué hice? Tú lo haces ver Señorita, yo te quiero volver a rear La noche está por Philly y pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te pillo Mami, hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Hasta abajo, no te hagas de rogar Ok, señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, this baby me go W En conexión con John Mico Yeah, yeah Eh, ¿qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico ya la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimba por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de ver el pelo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Él tegando tras una chulería Just the, D, 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 D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el mereleve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a cobrar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar No ando hueando Te gusta que están derrubando Te me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando Que yo te ponga Bailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero ver irme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga Bailotear, vámosle con ganas Que hoy quiero ver irme en tu cama Somos, no somos na' Hoy salgo con la tola, la guata' Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De todas las damas no le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, do' la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos moviendo kilos Sigilo de serena Pa' los pilotos Estamos fumando unos finos Este reggaeton de la mata Que está rebata Tú te maltratas Te gusta bailar el laico Anda, bellaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, bellaca Que yo quiero verte sin nada Ella está siempre atenta Para jugar, no le bajas Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Venme tu cabrón Saben que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me hagan enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos a los disparos Cuando le meto Cuando le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las shipes ya son largas y también corto Para lo que tú me digas Para lo que tú me digas Porto Lamento mientras este te me porto Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Venga para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Y brinque para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían Que no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado, compa, Javi, jalado Y que la paz te viaja Rap Rap ¡Suscríbete al canal! Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú llevo donde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es L.I.D. Eso es rojo como la Jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Bebecita pa' mí que tú estás grande Y después le de banda Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Y después le de banda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Sí, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Sí, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!